Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que a todo artesano, a todo manualista, nos gusta dejar nuestra marca personal en aquello que hacemos y es por eso que el día de hoy vamos a hacer nuestras propias etiquetas. Mandarlas a hacer, mandarlas a personalizar, cuesta muchísimo dinero, pero en este video vas a encontrar una forma muy fácil y muy económica de hacerla. Si te interesa el video, no te vayas que enseguida comenzamos. Para hacer las etiquetas vamos a estar utilizando cinta de algodón, esta mide 1,5 centímetros de ancho, que será el ancho de la etiqueta. Nunca lo he probado en cinta de raso, así que vamos a estar haciéndolo a ver qué tal nos queda. También vamos a necesitar papel transfer, vamos a necesitar un ordenador, impresora y plancha. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero será diseñar las etiquetas. Para ello vamos a utilizar nuestro ordenador, vamos a abrir, como veis aquí, un documento en blanco y vamos a crear un cuadro de texto. Insertar, cuadro de texto. Y borramos esto que ya viene por aquí predeterminado y escribimos lo que queramos. En mi caso voy a poner el nombre de mi marca, de mi canal. Seleccionamos el recuadro y nos vamos a inicio para cambiar el tamaño y el tipo de letra. Aquí vas a encontrar un montón de letras chulísimas para hacer las etiquetas. Yo tengo la mía por aquí ubicada, que es la que siempre uso. Y está por aquí, que no se me pierda. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a arreglar el tamaño, que va a depender por supuesto del ancho de la cinta que vayas a usar. Entonces esto lo vamos a acomodar así. Si quieres utilizar una guía para que tengas como referencia el largo de la etiqueta, puedes usar la regla. Que la tenemos por aquí arriba, nos vamos a vista y luego seleccionamos la casilla de la regla. Y aquí la tenemos. Esto lo movemos para seleccionar los centímetros. Y para poder mover el cuadro de texto, lo selecciono. Y vamos aquí a opciones de diseño, con ajuste de texto. Y esto ya lo podemos mover a nuestro antojo. Entonces nos guiamos con la regla. Yo creo que a 5 centímetros o 5 centímetros y medio estará bien. Porque además yo le quiero poner una imagen. Y creo que esta medida está bien así. Yo por mi parte la voy a desactivar porque ya no me hace falta. Y vamos a seguir con el diseño de la etiqueta. Seleccionamos entonces el recuadro. Damos clic al botón derecho del mouse. Y nos vamos a formato de forma. Luego alinea. Y sin línea. Esto es para quitarle el borde al cuadro de texto. Una vez ya preparado el texto, le voy a agregar una imagen que ya tengo por aquí guardada. Vamos a insertar imágenes. Y selecciono la imagen que quiero agregar. Esto lo vamos a hacer más pequeñito. Y para poder moverla a mi antojo, vamos a volver a seleccionar las opciones de diseño con ajuste de texto. Y esto, como veis, ya puedo moverlo libremente. Y lo voy a colocar por aquí. Esto es, por supuesto, a gusto de cada quien. Ahora vamos a unir estas dos partes en una sola. Y para ello vamos a presionar la tecla control. Y sin soltarla seleccionamos las dos imágenes. Ahora botón derecho del mouse y agrupar. Como ves, hemos unido las dos imágenes en una sola. Luego le vamos a dar botón derecho otra vez y cortar. Vamos a abrir un nuevo archivo en Paint. Y le damos a pegar. Y vamos a recortar la hoja del tamaño que ya teníamos pensado para la etiqueta. Ahora, y lo más importante, es que debemos cambiar esta imagen a espejo. Es decir, las letras se deben ver del revés. Para hacer esto, nos vamos a ir aquí a girar o voltear. Y seleccionamos voltear horizontalmente. Y así debe quedar. Y esta imagen la vamos a guardar seleccionando archivo, guardar como y la guardamos. Ahora volvemos al documento en blanco y nos vamos a insertar imágenes. Buscamos la imagen que acabamos de guardar. Y aquí la tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir esta imagen hasta llenar la hoja por completo. Porque esto lo debemos aprovechar. Debemos aprovechar el papel transfer para no desperdiciar. Como ves, esto no lo puedo mover a mi antojo. Entonces hacemos como antes. Seleccionamos la imagen. Le damos a opciones de diseño. Con ajuste de texto. Y ahora sí que la puedo mover como yo quiero. Y como tengo todo este espacio de margen, lo que haremos será reducir el margen. Entonces nos vamos a formato. Márgenes y estrecho. De esta forma aprovecharemos mejor el espacio. Ahora, solo nos queda copiar y pegar la imagen varias veces. Lo vamos a ir acomodando en la hoja. Y para trabajar un poquito más rápido, con la tecla control, vamos a seleccionarlas. Y le vamos a dar al botón derecho del mouse y agrupar. Esto lo volvemos a copiar y lo volvemos a pegar. Vuelvo a hacer lo mismo. Tecla control. Selecciono. Botón derecho del mouse. Y agrupar. Y ahora tenemos todas estas en una sola imagen. Y ahora sí, copiamos y pegamos. Y así vamos un poquito más rápido. Ahora esto aquí me queda cortado. Lo que voy a hacer es desagrupar. Elimino una línea. Y las reubico. Y aquí pues ya tenemos toda la hoja llena, que es lo que queríamos. Esto lo vamos a guardar para futuras impresiones. Y vamos a imprimirlo en el papel transfer. Vamos ahora a sacar nuestro papel transfer. En la caja me decía que venían cuatro para telas claras y uno para tela oscura. Y vamos a tomar uno de estos. Entonces esto lo vamos a llevar a la bandeja que suministra el papel. Y lo vamos a colocar así, tal cual como lo estáis viendo. Entonces para imprimirlo lo vamos a archivo. Le damos a imprimir. Y luego a propiedades de impresora. Y seleccionamos impresión en blanco y negro. En calidad de impresión vamos a seleccionar alta calidad y aceptar. Y luego imprimimos. Ya con el papel impreso vamos a recortar cada una de las etiquetas. Y para ello vamos a utilizar un cortador rotativo o bien un cúter o exacto. Esto es mejor así porque quedará un corte mucho más limpio. Si no tienes ninguno de estos dos puedes utilizar también la tijera. Pero hazlo sacando cada una de las etiquetas de un solo corte. Una vez que hayamos cortado todo los pegaremos a la cinta. Como os he dicho yo voy a utilizar esta cinta de algodón. Y voy a apartar esto por aquí. Y me preparo para plancharlo. Entonces tomamos uno y lo colocamos con la parte impresa hacia la cinta. Lo planchamos muy bien con la plancha bien caliente y sin vapor. Según las instrucciones del fabricante el papel se debe planchar con movimientos circulares. Y se puede lavar a no más de 30 grados centígrados. Y obviamente no debe utilizarse cloro o lejía o cualquier otro tipo de blanqueador. Y de esta forma lo vamos a ir colocando a lo largo de toda la cinta. Esto lleva su tiempo. Hay que hacerlo con paciencia. Y verás que el resultado merece la pena. He dejado que se enfríe un poquito. Más o menos dos minutitos. Y ahora vamos a quitar el papel. Y este es el resultado. A mí me gusta un montón. Vamos a seguir con el resto. Lo que me gusta de esta cinta es que al ponerlas y a coser por aquí por los lados. Esto se deshilacha un poquito y quedan así como unos flequillos muy bonitos. Ahora esto lo vamos a dejar un momento. Y vamos a probar con la cinta de raso. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos el papel con la impresión hacia abajo y planchamos. Lo que sí puedo notar es que hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque la cinta tiende a arrugarse un poco. Es como si quisiera derretirse. Vale, entonces esto hay que hacerlo con cuidado. El resultado veo que es bastante bueno. Y lo que voy a hacer ahora es quemar un poquito los extremos. Porque de lo contrario nos quedaremos sin etiqueta. Porque esto sí que se deshilacha bastante. Y bueno, así se ven. La verdad es que no me desagrada. Me parece que quedan muy bonitas. Yo no tenía, pero seguro que con una cinta de raso blanca o de un color así cremita quedaría mucho más bonitas. Yo te recomiendo que las hagas una por una. Corta primero la cinta del tamaño del papel y luego lo planchas. He hecho algunas así y la verdad es que me quedan mucho mejor. Y bueno, aquí ya las tenemos. A mí me ha gustado muchísimo. Quisiera saber vuestra opinión. Por favor dejármela aquí abajo en el apartado de comentarios. Si te gustó el video me ayudarías muchísimo si lo compartes. Si les das un dedito arriba. Y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando haya un video nuevo. Espero verte la próxima semana aquí con un nuevo video. Hasta entonces. Chau.